Bueno, ya hace casi 6 años, un poco más de 6 años que tengo a mi niña, ¿no? Y la verdad que le tengo muchísimo cariño. Para mí es muy importante, es tan importante que le puse el nombre de mi madre. Y trato de cuidarla, de consentirla, de cantarle, de decirle las cosas bonitas que ella es para mí, ¿no? De darle cariño, ¿no? Y no puedo estar más agradecido porque es que la verdad lo único que me da es alegrías. Bueno, una que otra trasnochada, una que otra comedera de cabeza, ¿no? Pero la verdad que lo único que puede ser de ella, pues que te voy a decir, es de lo más bonito que tengo. Y pues por eso la cuido también muchísimo, ¿no? Algunos pensarán que la trato como un perro, pero que es inevitable, ¿no? Que yo qué sé, le tengo muchísimo cariño, la verdad. Y bueno, aquí está mi niña, Hilda. Y bueno, aquí está mi niña, Hilda.